Víctor Manuel, el caballero de la radio, the night of the night, ¿cómo te estás? Tú tienes el queso y yo el salchichón, pero yo me llevé la mostaza también. Pero me acabo de comer unos chocolates que no los debí haber comido. Pero qué rico estaban. ¿Quién los trajo? Tú me los has probado. Apúrate que queda uno solo, no los comimos todos. Bueno, yo me comí, no sé, mira, a ver si quedaba uno, no sé. Ok, a ver, aquí la verdad que se pasa muy bien. Voy a hablar hoy con el abogado brillante, Richa Bohr, porque el Senado está analizando un plan para bloquear a Trump ante poca esperanza con el impeachment. Aunque el juicio político del expresidente Donald Trump va a avanzar en el Senado, los demócratas no lograrán los votos suficientes para sentenciarlo porque necesitan 17 votos republicanos, porque necesitan un total de dos terceras partes, que son 67 votos y no los tienen. El Senador Tim Kaine de Virginia reconoció que aunque el proceso avance, la votación de los republicanos dejó en claro que no se conseguirán los votos para una condena contra el exmandatario. El voto en la moción, Paul de ayer, dejó completamente en claro que no estaremos cerca de los 67 votos. Indicó, sin embargo, el demócrata dijo que hay un plan para vetar al expresidente de que se presente en una nueva elección. Aunque la votación avanzó para continuar el juicio político, 55 demócratas contra 45 republicanos, el resultado será o sería la absolución del expresidente. Kaine indicó que la alternativa es una censura bipartidista, sin que haya un juicio prolongado, por lo que detendría para competir en una elección. Podría ser una alternativa, dijo a los periodistas. El demócrata dijo que prefiere que el Senado se concentre en la pandemia y el ataque del estímulo, el paquete de estímulo. Para hacer una prueba, sabiendo que obtendrá 55 votos como máximo, me parece que no es la prioridad correcta de nuestro tiempo. Uno de los problemas, por ejemplo, Eric Roberts, que es el presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, ha declinado presidir el juicio como debería de ser. Mucha gente está especulando, como Rand Paul, por ejemplo, está especulando, un senador republicano, bueno, libertario, pero más republicano, está especulando que la razón por la que Eric Roberts no quiere presidirlo es al no ser Trump un sitting president, porque no está en este momento en oficio, entonces sería inconstitucional, pero eso es una suposición de él. Pero esto es lo que están tratando de inhabilitarlo. Trump hoy dijo, ayer también, que era mentira, que no era cierto que él estaba tratando de hacer un partido llamado Patriota, que él iba a seguir al frente del Partido Republicano, y mucha gente está especulando que la razón por la que dice eso es por si acaso no logran esto, que tal parece, todo parece indicar que no lo van a lograr. Realmente, entonces, él, si vuelve en 2024, entonces, siendo republicano, los republicanos votarían en contra del impeachment para no tener repercusiones con él. Pero vamos con Rick. Rick Yabor, ¿cómo tú estás? ¿Tanto tiempo? Dios mío, un año. Bueno, tú sabes que a mí me dio, ¿a ti te dio ya o no? No, a mí no me dio. ¿No te ha dado? No, no me lo va a dar, no me lo va a dar. No te va a dar, tú eres... El virus no puede contigo, you're too tough. A ver, Rick, me encanta. You're too tough. Conmigo no pudo, conmigo tuvo dos días nada más, y ya estoy bien. Tengo anticuerpos altísimos. A ver, háblame un poquito. La esposa mía es maestra y de cada rato ella la manda para cuarentena, así que... Ah, sí. A ver qué eso pasa, yo voy y me hago una prueba para estar seguro y todo ha salido bien. Siempre negativo, un hombre saludable que se acuesta temprano, excepto cuando yo puedo entrevistarlo. A ver, háblame un poquito, Rick, ¿cómo se puede hacer un proceso de impeachment o de destitución a un presidente que no está en oficio? Eso no es inconstitucional o ilegal. Bueno, el propósito, el propósito de un impeachment es el remojo de la persona. Eso no existe en este momento porque ya el presidente o la presidenta de Trump no está ahí. Exacto. Que si es legal y que si es constitucional, me parece que ya por años he dicho que el partido demócrata, no le importa qué es lo que dice la constitución, no es el partido que está en contra del Electoral College, bueno, eso está en la constitución. No es el partido que está en contra del segundo deméter, bueno, eso es la constitución. No es el partido que está contra el freedom of speech, contra las personas que lo ofenden y dicen, bueno, eso está en la constitución. Así que, a decir que el partido demócrata no está siguiendo la constitución, eso no es nada nuevo. ¿Qué piensas tú? ¿Por qué razón tú crees que Eric Roberts no quiere presidir ese juicio que probablemente no suceda? Pero, ¿por qué crees que ha pedido removerse de eso? Bueno, la constitución dice que si un presidente está abajo de un impeachment, que el chief judge de la Corte Suprema será juez de ese tribunal, la posición de él es que, bueno, porque él no es el presidente de ese punto y yo no tengo que estar bajo la constitución, no tengo que estar, yo no tengo que ser el juez del proceso de eso. Así que por eso él se ha quitado de eso y pienso que también porque, como todo el mundo sabe, esto no es un proceso legal, no es un proceso condicional, es básicamente política, el tratante de destruir al presidente o al presidente Trump y me parece que a Roberts no le interesa estar en este proceso. ¿Y cómo es posible entonces que hayan podido ir a una audiencia a tomar votos, cuando realmente son todos, deben de ser casi todos abogados, no todos lo son, pero bueno, los congresistas y los senadores, o sea, como tú vas a destituir a una persona que no está en oficio, ahora dijo Ted Cruz algo muy interesante, que es un abogado constitucionalista excelente, bueno, un senador republicano por Texas, bueno, de origen cubano, dijo, bueno, de ser así, entonces ahora podríamos impeach a Obama y a Clinton. Así dijo Ted Cruz hoy. Bueno, eso no es verdad. No es cierto. Han creado un presidente aquí que está usando el proceso de impeachment para políticas. No es algo que el presidente Trump hizo algo ilegal, básicamente le habló y dicen ellos que fue un incitación. Yo he visto el video, a mí me parece que es un incitación. Hay otro proceso por eso. A este punto él no es el presidente. Puede haber un gran jurado y si el gran jurado encuentra que él sí fue el insider de los riots que pasó en el Capitol, entonces puede ser un caso criminal contra él. Pero eso no ha pasado y no va a pasar porque eso no existe. Además, cómo destituirlo, que hagan otro tipo de invento, no sé, pero cómo destituir a un presidente que no está en oficio. No entiendo cómo unas están perdiendo tiempo en vez de estar tratando de arreglar otros problemas que tiene la nación, que tenemos todos, y otras están gastando nuestro dinero, el de los contribuyentes. Bueno, me sorprende que nos sorprende a ti, porque por los últimos cuatro años eso es todo lo que están haciendo. Así que el proceso sigue, como decís en inglés, they're looking for the last pound of flesh de Donald Trump y eso es lo que están haciendo. Eso es básicamente lo que están tratando de destruir por completo. Y me parece que no va a pasar, así que otra vez estamos perdiendo tiempo. El, lo que se llama el short process, el proceso corto, dicen que va a ser una semana. El proceso largo no sé cuánto tiempo va a tomar, pero ya todo el mundo sabe cuál es el voto. En el juicio ya todo el mundo sabe cómo todo el mundo va a votar. Así que ya sabemos que Trump va a ganar ese, no lo van a, imagínate, ni puedo decir que lo van a sacar porque ya salió. Exactamente. Pero va a ganar el proceso y vamos a seguir adelante. A lo mejor encuentran otro impeachment en dos años, tres años, cuando ellos quieran, y pueden hacer otro, tratar de hacer otro impeachment. Pero lo que ellos están tratando de hacer es prevenir a Trump que corra otra vez. ¿De qué forma? A ver, ¿de qué forma? Porque no tienen los votos. O sea, ¿cómo, de qué forma van a poder prohibir de que él pueda postularse otra vez en 2024? Si se sabe que no tienen los 67 votos, primero serían dos terceras partes, el segundo sería simple mayoría, que serían 51, pero no tienen, necesitan 17 votos republicanos, de los cuales, bueno, tienen uno, Mitt Romney, y quizá tendrán, pero no tienen 67. No, y de primer impeachment no lo tenían tampoco, pero ellos siguieron adelante de esa manera, porque el problema no es prevenir a Trump que corra otra vez. No sé si Trump va a correr otra vez o no, pero el proceso es tratar de destruir el reputation de Donald Trump y eso es lo que ellos están tratando de hacer. Déjame preguntarte legalmente lo que hizo la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, el alcalde, de cancelar todos los contratos con la organización Trump que tenían, con los parques, que bueno, todo lo que tenían, y el tratar de invalidar lo que es la marca Trump. ¿Trump no tiene base para una demanda de que están tratando de impedirle su futuro como empresario? Bueno, claro, todo es basado en que lo que dice el contrato. La mayoría de los contratos siempre tienen lo que se llama un termination clause. Si esto pasa, o esto otra vez, si estas cinco cosas pasan, podemos cancelar el contrato. Ah, ya. Incluye, siempre traigo una causa, o que sea un just cause. Una causa gusta. Que si hay otra causa, pueden cancelar el contrato. Ahora, ellos van a tener que aprobar que la causa es suficiente para cancelar este contrato. Así que Trump, yo pienso que va a hacer una demanda contra la ciudad de Nueva York y vamos a ver lo que dice un juez. Imagínate, va a ser un juez en Nueva York. Así que uno nunca sabe qué es lo que un juez pueda decidir. Lo que pasa es que en Nueva York, Trump es de Queens y bueno, fue el demócrata por mucho tiempo en su juventud y obviamente fue un empresario que le dio mucho a la ciudad de Nueva York. Después se convirtió en persona no grata cuando, bueno, todos sabemos lo que sucedió después que entonces ya fue presidente. Pero legalmente un juez tampoco puede ser partidista o ya que tú eres abogado, has tenido experiencia de que son partidistas en vez de definir por la justicia. Bueno, dicen que deben ser, no deben ser partidistas, pero en temas políticos siempre lo son. Hay pocos jueces, no voy a decir poco, pero hay jueces que sí toman sus puestos y tratan de hacer justicia. Pero hay muchos jueces y lo que pasa es que lo que los abogados hacen es lo que llaman judicial shopping. ¿Qué quiere decir? Ah, ya. ¿Preside una demanda, un caso judicial o un juicio? El clerk de la corte es el que escoge al juez y normalmente es random. Ah, es al azar. Por eso, por eso siempre se hace, no siempre, pero el proceso de judicial shopping existe, donde el clerk me asigna un juez. No me gusta ese juez, entonces yo hago lo que se llama un voluntary dismissal, quito el caso y entrego el caso una segunda vez. Tengo que pagar el spying fee de un abuelo, por eso son 400 dólares. Entonces me asigna otro juez. No me gusta ese juez, hago otro notice of dismissal. Hasta que encuentre al juez que yo quiero. Entonces tú, como abogado, tú puedes escoger el juez que tú quieras porque puedes dismiss a un juez, o sea, lo puedes despedir todas las veces que tú quieras. Eso es algo que no es, no es algo que los abogados hacen. Por eso en política sí se hace. En política sí. Tú cuando defendiste al Facebook... Si yo traigo una manda contra personas, puede que me pongan ese juez que yo voy. Pero en temas políticos, cuando hay un, por ejemplo, esto que va a ser un caso político con Trump, los abogados que van a ser abogados demócratas, ellos van a encontrar el juez que ellos quieran. Lo ponen en el distrito que los favorecen ahí. En los dos casos más prominentes, creo que tú tuviste, bueno, una que defendiste al Facebook Killer, y después en el de... ¿Cómo se llamaba el hombre que iba contra David Rivera, que fue encontrado...? Sternet. Sternet. Sternet, ajá. En alguno de esos dos casos que fueron tan prominentes y bueno, tuviste tan buen trabajo en ellos. ¿Quisiste hacer eso de dismiss a judge? No. Ah, en criminales no. Ah, en políticos nada más. Ok. En casos criminales, el único partido que puede quitar el caso es el fiscal. Ya. Ok, ahora sí entendí. Rick, te voy a dejar a ir a dormir porque ya que estoy past your bedtime, ¿no? Te tienes que acostar a dos y media. Te robé una hora casi. Pero me voy a portar bien contigo. Bueno, muchas gracias, María. Hay que reunirnos para hacer el programa live. Bueno, yo estoy loca por hacerlo, pero aquí por la pandemia no se puede. Entonces, vamos a ver, voy a tu oficina y hacemos un Facebook Live desde tu oficina. ¿Quieres? Ahí me invito. Ok. Ah, bueno, mándame la dirección y un día paso por ahí. Te mando un beso, te extraño mucho. Igualmente, gracias, María. Saludos a tu familia y a tu esposa y gracias y buenas noches y que puedas dormir bien. Le prometí, y cumplo mi palabra, que lo iba a dejar ir temprano porque él se levanta muy, muy temprano. A ver, voy a tratar otro tema y después quizás abra líneas para ambos. Mambe Fajardo, que es una excelente reportera y además es una excelente compañera mía, quien admiro y quiero mucho. Siempre encuentra temas que a mí me interesan muchísimo. Esta vez, ella tiene un reportaje y vamos a analizarlo y después vamos a llamarla a ella porque Walt Disney, nada más y nada menos que Walt Disney y también Warner Brothers, pero el tema de ella es más que Walt Disney, ha retirado films infantiles que son íconos de nuestra cultura de 1950, como Peter Pan, bueno, como otros, por razones racistas. Y yo digo, Dios mío, esta es la cancelación de la cultura total. Vamos con el reportaje, Víctor, y después vamos a llamar a Mambe Fajardo y abrimos líneas. Adelante. Gracias, gracias por la conexión. Saludos a los amigos de La Poderosa y Cadena Sur. Atentos, atentos porque lo que les diré a continuación no es fruto de la mente calenturienta de un escritorio, de un director de película. Precisamente de películas les hablaré. Y ahora yo la llamo cuando termine. Sí, 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 la llamamos, sí, porque es técnica. No quería, dice que lo... No, pero mírame. No, él es buenísimo, es buenísimo. Y ahora representa a la población negra de Estados Unidos. Pues este es Jim Crow, el jefe de este grupo de cuervos que dicen que representan, según esta nota, estereotipos del negro americano, del afroamericano, pobre, digamos, lenguaraz, en fin. No conozco cuervos que sean de otro color. Probablemente existan, pero esta seguidora no los conoce. Nos vamos a otra de las películas que acaba de eliminar esta plataforma Disney en Internet. Nos vamos, amigos oyentes, a la película, una de las películas más icónicas. El libro de Sala, de 1967. Varios personajes son estereotipos que representan culturalmente acciones y fórmulas... Y como explica que quiero ser como tú, significa que no quieres ser un orangután, que quieres ser un niño blanco. Pues esto no sabemos quién lo habrá analizado, amigos oyentes. Pero eso es lo que plasma este texto. También han sido eliminados filmes. Han sido eliminadas las películas Peter Pan, de 1953. La Dama y el Vagabundo, de 1955. Y también otras películas como, por ejemplo, Los Aristobatos. Todo esto porque representan, dice esa nota de Disney, estereotipos que estaban mal y se ven estando mal en la actualidad. Pero por esa regla, amigos oyentes, les propongo eliminar, en esta apoteosis surrealista, Rojo y Negro, de Stendhal, de las librerías y de los catálogos de la literatura. También propongo que se borre El Corsario Negro, de Emilio Salgari. Y que pregunten a la historia musical por qué aquella veracruzana se llamó Toña La Negra. Y cómo poder decir que nació en Palo Blanco, en la Romana, en República Dominicana, conocido posteriormente como Negrito del Batey. Y como siempre digo en estas circunstancias, que en estas circunstancias siempre recuerdo a esta gran cantante nuestra. Porque creo que la multarían si volviese a cantar. Que es raro que no haya más. No hay más. No hay más. No hay más. No hay más. A ver, yo estoy... La verdad que no puedo creerlo, es la cancelación de la cultura a la máxima potencia, que voy a decir. Pero bueno, Mabel siempre está al frente de todas estas noticias que a mí me interesan muchísimo, porque realmente bloquear a Dumbo, bloquear a Peter Pan, Dios mío, los aristocas, es como quitar nuestra cultura. Hay muchos padres que se están quejando muchísimo a toda esta plataforma de streamlining, porque dicen que ellos no piensan que tienen razón de verdad. Mabel está en la línea, Mabel Fajardo, ¿cómo tú estás? ¿Cómo tú andas? Gracias a Víctor, con la comunicación y a toda la audiencia de La Poderosa y Cadena, que gusta hablar contigo. El gusto es mío, me encantó cuando hacen la comparación, entonces con Celia Cruz y con Toñada Negra, la negra tiene tumbado. Políticamente correcto. Y de Zaglieri, el corsario negro. No, 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 propongo, y preguntarse a quién se le ocurrió poner el nombre de Blancanieves y los siete enanitos, hablar de Clara, señorita Clara, y los siete acondroplásticos, porque claro, decir enano, como ya lo hemos llamado enano, pues claro, es horrible, es decir, no. Exacto. Y decir lanzarillo de Tormes, hablar de ciego, cuando hay que decir invidente. Invidente. Estamos inmersos en una locura, como dije, no en el reporte, en la apoteosis surrealista de lo políticamente correcto. Yo pude entrevistar muchas veces a Billy Barty, que era uno de los actores más famosos con acondroplasia, o bueno, no se puede decir enanos ya, pero a él no le molestaba. Era el presidente de The Little People of America, que era la organización donde ayudaban a todas las personas con acondroplasia y estaban en contra de que se utilizaran unos fierros para tratar de los niños cuando eran pequeñitos a alargarles las extremidades porque era muy doloroso. Y él me decía, pero a mí no me importa. Entonces yo pregunto, ¿cómo es posible si hasta los padres de estos niños se están quejándose? ¿Cómo es posible que Dumbo, cómo es posible que The Aristocats, en qué cabeza cabe que eso es racismo? Bueno, hay que contarle a nuestra audiencia que eso lo ha decidido, bueno, públicamente. Detrás siempre lo que no se dice, lo que no se publica, lo que existe, lo que nosotros contamos a los oyentes de manera responsable y directa es lo que nos ha llegado de esta plataforma, que es Business Club, que tiene una funcionalidad, tiene su sistema a través de internet también, que lo ha ido generando y lo ha ido, digamos, estimulando a partir de la pandemia, teniendo en cuenta que muchas personas ya no han ido a los cines, a los estrenos, y lo que ha hecho es que en un catálogo de los clásicos, porque además, como escuchar a nuestra audiencia, son clásicos de los años 40 y pico, 50 y pico, 1953, 1967, pues los clásicos de Disney de toda la vida, por todo este mare magno, porque es un efecto dominó, que se mezcla con la inseguridad, porque cuando una plataforma está segura, o cuando cualquier entidad está segura de que lo que está ofreciendo es una obra creativa, tenemos que entender que el arte no está solo para reflejar la realidad, ni imaginar lo que el otro imagina, no podemos imaginar, porque nos volveremos como detectives de los cerebros de los demás, y cada ser humano piensa, y tiene un contexto, y tiene una proyección diferente, si eliminamos todas las obras de arte de la antigüedad, toda la obra creativa, o todo lo que existe, nos quedaremos sin saber lo que somos en el presente, y lo más interesante, y lo más terrible también, no podremos saber lo que seremos en el futuro, cómo vamos a contar a nuestros hijos lo que hemos sido en el pasado, nosotros y nuestros antepasados, si no podemos enseñarles, si lo borramos, es una locura, si lo borramos, exactamente, hay algo que a mí me preocupa muchísimo, porque yo digo, el día que nosotros no veamos el color de la piel de alguien, el día que nadie hubiera dicho, Obama es el presidente negro, sino el mejor presidente en ese momento, según la mayoría de las personas que votaron en ese país, ese día dejaremos de ser racistas, entonces yo creo que ahora se está buscando, Pocahontas es otra, de la que también la han prohibido, y entonces, pero que tiene de malo ser indígena, la persona que piensa que eso es racismo, es que realmente es racista, o no. Sí, claro, exactamente, eso está en el prejuicio, Exactamente. del otro, que estamos intentando ver a través de los ojos de los demás, y cada cual tiene una mirada, es decir, podemos ver tú y yo una misma obra de arte, y tener sensaciones y conclusiones completamente diferentes, cuando he leído que los cuervos, que eliminan, porque claro, nos han dado explicaciones por cada película, que eliminan Dumbo, y como he llorado con esa película, con Antigua, de 1941, eliminan, porque los cuervos, que representan, son negros, van mal vestidos, y son como van fumando, van borrachines, y representan, es decir, pueden representar a los negros americanos, lo que te está diciendo la película es, bueno, es que los negros americanos son así, es decir, ellos son los que están diciendo, con ese señalamiento, Exactamente. algo que prácticamente, es decir, a mí se me ocurre, ni lejanamente, pensar que los cuervos, que son negros, o son, tiene ese negro azulado, así, porque he buscado algún cuervo blanco. Claro, por eso tú dijiste en el reportaje, que esta servidora no sabe si existen de otro color. No, yo no sé, puede ser que exista. Me encantó, me encantó ese disclaimer. Sí, lo digo a la advertencia, porque es posible que existan, existan, probablemente existen, pero esa servidora no los conoce. Lo que te digo, María, es que lo estamos haciendo, y lo peor es que lo estamos aceptando, de una manera con cierta, tanta normalidad, que cuando podamos realizar, digamos, un catálogo, de todo el arte en general, no vamos a poder entender que estamos borrando, ya no solo el pasado histórico, sino el pasado creativo. Exactamente, no solo eso, sino que yo pienso que un film debe ser, realmente es la visión de un cineasta. Entonces, hay cosas buenas, hay cosas malas, pero dentro de eso, todo es relativo. Porque una persona puede ser que no le guste, siendo blanca, tener un novio negro, pero eso no quiere decir que es racista, eso quiere decir que no le gusta, y el que no le guste no es ilegal. Lo que es ilegal es discriminar a una persona por su color de piel, sea cual sea, para que entonces no le den un trabajo, no le alquilen la rienda en un lugar. Eso es lo que es ilegal o inconstitucional. Y están borrando, y yo creo que están inculcando en la cabeza de estos niños que están creciendo y que todo lo que quieren es divertirse. Ah, bueno, este es negro. Le están inculcando pensamientos racistas. Claro, no, y estereotipos, imagínate que en el futuro o próximamente a ti te digan, bueno, María, como tú eres blanca leche, rubia, no puedes lo de blanca leche a ver si te sientes afectada o de mar o de mar. Ay, estoy siendo discriminada, me siento ofendida. Estás entrevistando a una persona de origen asiático, euroasiático, entonces, claro, no vamos a poder. No puedes decirlo. Es una posición de poder, en fin. Es una locura tan grande. Y lo que me preocupa sobre todo es que estamos en un mundo con tanta celeridad, María, que no tenemos ni el tiempo, ni el interés, ni le damos la importancia a contarle a los niños que esto hay que vivirlo con normalidad y con naturalidad. Porque realmente cuando todas las personas hablan, incluso las que se han ido haciendo racistas, es decir, una persona es racista y es su decisión. Yo nunca le digo, alguien me ha dicho, yo soy racista, y yo le digo, ay, qué malo. Si una persona se autodefine como racista, es su decisión. El delito está en cometer. Ahí está. La situación de odio. Exactamente. Exactamente. Completamente diferente. Exactamente. Pero las personas, casi todos, cuando referimos a que no nos importa el color del otro, en este caso hablando de colores de piel, ¿no? De la epidermis y de la dermis. Exactamente. Pues hablamos de cuando somos pequeños. Cuando somos niños no nos acordamos exactamente si el vecino era más achinado, más trigueño, más blanco, o más negro, más moreno, o más mulato. Yo creo que cuando crecemos es que nos van surgiendo, o se nos van armando todos estos estereotipos que son culturales o sociales o históricos o circunstanciales o familiares, por lo que sea. Pero lo que más me preocupa, María, es que si eliminamos este cine, este cine que tú y yo hemos visto, que casi toda la audiencia ha visto, el día de mañana en quién se va a convertir. Vamos a tener que ir vestidos de astronautas todos, o por los virus, pues ya casi lo tenemos que hacer. Y encima porque ya no tenemos ese conocimiento de lo que ha sido el pasado. Claro. Realmente los países, los pueblos y las personas y las familias y todo, por ignorar el pasado, cometemos y cometemos los mismos errores. Entonces, esto me parece, querer borrar esto de un plumazo, eliminar algo que tú puedas ver con tu hijo, verlo con la normalidad del mundo. Y el día de mañana si ya es extraterrestre, pues habrá que eliminar el encuentro de tercera fase, porque claro, los extraterrestres se sentirán ofendidos. Ofendidos también. Estamos en el mundo de los ofendiditos. Ay, Dios mío. Tú sabes que me estás recordando que una película de Pixar, de Disney, que en 2020, creo que fue el año pasado, tenía un character, o sea, un personaje gay, fue prohibido en Kuwait y en todos estos países del Medio Oriente, en Omán, en Qatar, en Saudi Arabia, y fue criticado. ¿Por qué? Ah, porque era un personaje gay. Entonces, es lo opuesto a lo que estamos viendo. Entonces, ahora no se puede decir el color de la piel de alguien, no se puede vestir a alguien de indígena, no se puede, pero si los indígenas son preciosos, y por la junta es preciosa. Si se van cortando los árboles de donde vivimos, va a mediar un momento, estoy hablando metafóricamente, que no tendremos bosque, que no tendremos bosque, que no tendremos sombra, que no tendremos dónde poder tener referencia. Y si ya se eliminan, que tan, porque es algo muy pensado, yo creo que es algo muy estructurado, sin caer en ninguna idea de conspiranoica, ni nada por el estilo, porque no soy conspiranoica. Pero sí creo, si tú separas y vas eliminando las referencias de los niños, los niños en la actualidad no tienen sus canciones. Excepto cuando son muy bebetorros, muy pequeños, que sí les cantamos los padres, les cantamos a los niños. Ya ha ido un momento en que los niños imitan a los adultos, y nosotros lo vemos como normal, lo vemos como algo habitual. Yo recuerdo cuando yo era pequeña, yo tenía mis canciones, y mis padres y mis abuelos tenían sus canciones, aunque yo las escuchaba y las aprendía. Entonces estamos eliminando esas etapas para ir eliminando también referencias. Cuando eliminamos referencias culturales, educativas, educación no significa buena o mala educación, significa guía. Ahora, tú te guías, porque hay que educar en lo bueno, y hay que educar y enseñar lo negativo para que le afecte menos a nuestros hijos. Estamos intentando que sea un mundo aséptico, y eso no existe, María. Y un mundo donde todo el mundo es igual, porque si no puedes tener un personaje que tenga los ojos achinados, y no puedes tener una persona que tenga un poquito la piel más cobrisa, no puedes, entonces vamos a terminar en un lugar donde todos fuéramos iguales. La verdad me parece terrible. ¿Qué mundo más aburrido? Demasiado, vamos a las líneas, Mabel, que a mí, yo sé que a ti te encanta la controversia como a mí. Vamos a las líneas, que a Mabel le encanta. A ver, buenas noches, bienvenida a María Laria, Bajo la Luna. Estoy con Mabel Fajardo, y estamos hablando de la prohibición en streamlining, de algunas películas como Peter Pan y como Dumbo y como The Aristocats, pero por la razón que Mabel le estaba explicando. Buenas noches, ¿qué piensa? Buenas noches, María, buenas noches, Mabel. Buenas noches. No, mira, a mí me interesa ver este problema de racismo este, porque me acuerdo en Cuba, los morenos, vivíamos, los blancos vivíamos junto con los morenos, y era igual que se fuera familia. Y inclusive, ellos mismos, nosotros, luego cuando uno no conocía a uno y quería llamar a uno, cuando estábamos jugando pelota, uno le decía, oye, el negro, juega acá. Porque si había mucho blanco, el negro, pues el papa, para que el negro supiera qué era con él, le decía, oye, el negro, juega acá, mira, ven, juega a toda la primera base. Ellos mismos se decían. Y los morenos, mire, yo tenía cuatro o cinco amigos, que éramos como hermanos, uno solo era blanco, y los otros cuatro eran negros. Y inclusive, había un negro que cantaba a Manu, y era, y esto que era azul, y los otros negros le decían luego, oye, azul, ven acá, y ninguno se prendía. El hecho de que le dijera, el negro, eso era cariñosamente, claro, yo decía, oye, voy acá, negro, cariñoso, eso, ellos entendían que es una cosa de cariño, y yo no entiendo aquí cómo eso para ellos es una ofensa. No me entra eso en la cabeza. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Yo recuerdo en España, en Televisión Española, teniendo mi programa, que empecé a presentar, me acuerdo que era un dignatario, no me acuerdo quién, de otro país, y dije, de raza negra, y no me acuerdo bien, me dijo, no, no, yo no soy de raza negra, yo soy negro, y lo puedes decir, negro, y es mucha honra. O sea que, dime Mabel, ¿qué piensa Mabel? Adelante Mabel. No, creo que la memoria que acaba de aludir el oyente es importante, porque es de donde venimos, es decir, el caso de los cubanos, y yo creo que la mayoría de los países que hemos tenido esa, digamos, diversidad, diversidad histórica, cultural, de raza, yo, es decir, me asusta mucho cuando te quieren engavetar, cuando te quieren clasificar, alguna vez en alguna documentación me han preguntado de qué color tú eres, y de qué raza yo soy, yo digo, ay, Dios mío. ¿En serio? Hay un intríngulo, y porque, claro, de familia española, cubana, de mezcla española con asiática, es decir, soy achinada, mi madre me dice china, es decir, digo, ¿dónde pongo? Ay, no me había dado cuenta que eras achinada. No me había dado cuenta, Mabel, ¿tienes familia china? Sí, de una bisabuela de Cantón, de verdad, un valenciano, y con eso tengo mis pelos chinos, chino, que ya lo sabes. Sí, eso sí, eso sí. conectado con el mundo, y claro, no necesito de las planchas, ni de esas cosas que utilizan otras mamías mías que sufren mucho por alisarse el pelo, pero traigo de fábrica. Es verdad, hoy me acordé de ti porque me comí un chocolate, me acordé de Mabel. No son tan ricos como los que yo llevo, Mabel. No son tan ricos como los que tú llevas, es verdad, los que tú traes, porque me los das tú. A ver, muchas gracias, pues, ¿cómo te has llamado? Dígame, dígame. Ok, adelante. Yo no sé, ellos quieren prohibir la realidad, eliminar la seriedad, como ellos quieren eliminar el negro, y entonces ellos son negros, yo no entiendo eso, quieren ellos mismos borrarse. No, pero no lo hacen, lo que lo están haciendo no son negros, perdones. No son negros. Lo que lo están haciendo son blancos, trigueños, pelirrojos, de todos los colores, realmente. Es decir, realmente eso es un movimiento para sacar rédito de otros, no son precisamente los negros los que están haciendo esto. Estoy segura que si el CEO de esa compañía de streamlining fuera negro, afroamericano, no tomaban esa decisión. Claro, claro que no lo harían. Exactamente, y ellos son los que mandan. Estamos hablando de un fenómeno social, un fenómeno social, están hablando de estereotipos, están hablando de... La cancelación de la cultura. Bueno, muchas gracias. Tanto es que haya problemas. Ok, muchas gracias. Gracias por llamar. Ok, voy a la próxima, buenas noches, estoy con Mabel Fajardo hablando de la prohibición de los films de Disney infantiles por supuestamente ser racista. ¿Cómo está? ¿Hello? Ahí se cayó, se colgué. Ay, Dios mío. A ver. Buenas noches. Buenas noches. Dígame. Dígame, dígame. Adelante. María, el curso de técnica que te ha dado Víctor Caballero no ha funcionado. No me eche la culpa a mí nada más. Es que no siempre es a mí. ¿Qué me pasa? A ver. Es que ayer yo me senté ahí y hoy me senté aquí. Se me olvidó. Esa clase, María. Esa clase. Me va a seguir dar un curso intensivo. Buenas noches. Estoy como a Mabel Fajardo. ¿Cómo está? Yo me divierto tanto con ella. Dígame. ¿Qué piensa? Buenas noches. Buenas, buenas. ¿Y yo qué hice? ¿Cuál era la pregunta de usted? Bueno, no sé si ha estado... Hay tantas preguntas. No sé si ha estado escuchando el programa. No, pues... Ella me dijo que piensa de... Y ahí se quedó. Bueno, usted ha estado escuchando el programa porque hemos estado hablando sobre... Pero más o menos estaba hablando del tema del racismo. No, y el tema de la prohibición de los films infantiles de Peter Pan, de Dumbot, de Aristocas por estas razones que para mí son incongruentes de que son racistas. ¿Qué piensa sobre eso? Pero si han hecho... Pero si han prohibido algo más allá. Han prohibido un clásico del cine norteamericano. Gone with the wind. Bueno, también. Es verdad. Sí, bueno, después lo han... Después lo reincorporaron. A ver... Reincorporaron. Un tanto en respuesta de la población que lo reincorporaron. Lo que el viento se llevó para que la audiencia entienda. Exactamente. Reincorporaron y después lo han tenido que reincorporar otra vez. Y yo me imagino que pase con esto. El tema de esta película no tiene nada que ver con racismo. Nada para nada. Pero es que lo que tienen es el complejo. El complejo. Y yo ahora voy a decir una cosa. Los canales que yo veo en mi casa son los que nadie ve. Yo veo Fox, American News y... todos estos canales americanos lo que yo veo. Y toda la propaganda que está saliendo ahora, que ahora no, desde hace un tiempo para acá, nosotros estamos acostumbrados a ver la caja de cereal asociado al niñito ese gordito rubito de ojos azules y la propaganda de la ahora integradora con el ama de casa de esa rubia americana. Bueno, una cantidad de negros ahora rociando todos estos productos de la televisión. No, pero también removieron a Gemayman. ¿Te acuerdas? ¿Viste? La del syrup. Del pancake syrup. María, yo creo que la publicidad tiene que estar reflejada en todo tipo de población. ¿Por qué? Pero claro. Exactamente. La publicidad si tiene que estar de alguna persona de la colegio. Pero entonces que no digan, yo estoy de acuerdo con eso, pero entonces que no digan que esto es un sistema intrínsecamente racista. ¿Cuál es la ley? Estamos contando hoy el tema este. Pero que de ahí vienen las prohibiciones. Bueno, exactamente por eso está diciendo Mabel, por eso que está haciendo este tema, por eso, porque nos parece absurdo totalmente y estábamos comentando... la apotiosis del surrealismo. Absurdo y lógico. No, 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 no. Tú me disculpa, me disculpa, te voy a discrepar ese término. Es la apotiosis del poder de racismo y del complejo que ellos tienen de tener el poder y destacar de que está formada racista si nos ponemos, vamos a ir al punto en Estados Unidos el 12% de la población es negra es decir, no es la mayoría por lo cual, quienes están moviendo los hilos de todo esto, que no tienen solo que ver con el racismo, tiene que ver con la presencia de la mujer, tiene que ver con una manipulación en otros temas hacia lo políticamente correcto lo que yo opino, como reportera y como ciudadana en general